Se había como primer medio organizado todos los campeonatos, ya se habían hecho los sorteos de la zona, se había empezado con un interprovincial en Damas como preparatorio junto con Rosario, y bueno, vino este parate que un poco hizo modificar todo el calendario, es decir, dejar sin efecto el calendario, se suspendió en todas las actividades. En este interim que nos marca esta pandemia se están haciendo capacitaciones tanto para los entrenadores, para los árbitros, para los jugadores, y bueno, un poco los protocolos que están dando vuelta para reiniciar las actividades son protocolos que todavía faltan pulir, que indudablemente va a estar de acorde a cómo vaya avanzando esta pandemia, y cuando se nos autorice volveremos y volveremos y haremos con el tiempo que nos quede algo por los jugadores, pura y exclusivamente por ellos.